¡Cuidado! ¡Wow! 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 ¡Me grave la huella, tío! Todo de locos, ¿eh? Va tirando Verona Vamos aquí a toda puta hostia Vale, perfecto, muchísimas gracias Gracias Bueno, ya estamos por aquí por la feria Ya estamos por Siotter Ahí justamente en la parte de ahí atrás Tenemos la salida Estamos a unos 10 minutos, marcha no competitiva Así que hoy me lo voy a tomar con calma Ahí tenemos a Don Alejandro Que veremos a ver Si me puedo hacer con él, pero creo que está complicado Se está preparando un objetivo guapo Así que veremos ¡Qué guapa tu bici, tío! Joder, macho No sé qué modelo El Canyon Green, tío Está guapa, guapa ¡Eh, Óscar! La tuya va a tuning, tío A mí es la más guapa de todas, tío Déjate colores aburridos Colores aburridos, tío Oye, ¿cuál es la estrategia, tío, para hoy? Es comer, beber, a rueda Y el último palo aquí Pero aquí A tope, tío Tranquilo, dice Tranquila, relajada Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha No lo at MiIT TVA Per aquí Claramente ¡Suscríbete! 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 ¡Felicuérate! 35 minutos, casi 20 kilómetros y aquí me he quedado solo ahora llevaba el grupito aquí en el grupo de cabeza pero lo he perdido porque iba adelante se me han caído las gafas me le lleva a remontar, 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 remontar Y cuando casi lo estoy cogiendo, justamente he pillado el rueda un segundo, había una duda de un minuto y ya no he cogido. Voy a ver si pillo el grupo por detrás y a esperar. No corráis Carlos, si vamos al mismo sitio todos. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, oh! Me cae de la huella, tío. ¡Tengo una cosa, tío! ¡Todo de locos, eh! Están tirando de lona. Vamos aquí a toda puta hostia. Como si lleváramos un Doshan, macho. ¡Oh, tío! ¡Suscríbete! Un poco la calma Valverde y Verona están para hacer pis Ahora vamos a esperarles Porque somos subgregarios ¡Cuidado! ¡Fuera! Llevamos una grupeta grande Pero bueno Pues la primera parte es prácticamente llana Y ahora a partir del 60 o así Empiezan cada subida Los repechos Así que... ¡Fuera! Vamos a darle ¡Cuidado! ¡Vamos Lourdes! ¡Soy tu fan! ¡Adiós! ¡Cállate! Bueno, primer objetivo cumplido aguantar hasta el kilómetro 65 con los primeros pensé que iba a ser más fácil pero joder con el Vara joder con Verona joder con toda esta gente macho y como van eh la verdad es que un día a toda hostia pero bueno hemos llegado aquí para venir tranquilito vamos a disfrutar qué paisajes este tío, mira qué sendero más guapo así que vamos a disfrutar un poquito de la bicicleta que parece un moverio también y hay que disfrutar del gravel esto es para disfrutar no sé por qué la gente se ha empeñado en correr si no llevamos chip pero bueno vamos para arriba y vamos a disfrutarlo hay más rampas que hay aquí ay ojito como suena el remisir madre mía vaya de tierra pues aquí iba con jose antonio hermida la verdad es que iba más de puta madre hostia tío aquí voy con un master pro tour cuarenta cincuenta master watermelons voy a la sandía voy a la primera categoría de sandía esta gente por aquí corre tanto sandía es de kilo y medio aún no tengo sandía de 5 kilos y y y macho pinchado a ver si llevo líquido fijaros pero debería llevar líquido y no sé por qué no sella fijaros así para abajo voy a aprovechar a ver si como un poco y demás y si no pues ahora cambio la cámara uy el olor de espalda esto el gravel es duro eh Dios mío pues me toca cambiar y poner cámara porque tengo un pinchacillo pero soy tan inteligente que se me ha olvidado traerme una mecha entonces aparte tampoco tengo líquido me toca poner una cámara y creo que voy a buscar una forma de acortar un poco porque la cadena me suena de locos y me da miedo partirla y claro no me quiero quedar por ahí tirado así que nada voy a ver si cambio la cámara y como veis fijaros tío está complicada la cosa eh la verdad es que está guapa de momento me lo estaba pasando muy bien ya había bajado un poco el ritmo de hecho iba ahí con Hermida íbamos charlando un rato cuando de repente he hecho ya habré pillado alguna piedrecita algún cristalito o algo y he pinchado así que nada vamos a cambiar la cámara y vamos a buscar una alternativa y todo bien fijaros el líquido que llevaba ojito así como va a sellar hay que revisar las cosas antes de venir las carreras cámara y a ver si terminamos hemos pinchado y me acaba de pasar una cosa súper graciosa porque claro tenía un pinchacito y tenía que meterle una mecha pero claro no llevo mecha no llevo de todo menos mecha bueno tampoco llevo líquido entonces no ha asillado he sacado ya todas las herramientas toda la historia y demás y claro pongo la cámara y fijaros mira mira ven la válvula no he caído que llevo las cámaras de la gravel anterior que tenía y estoy jodido estoy jodido así que no puedo hacer nada sabes lo que es disfrutar de la bicicleta pues esto no es dios mío no sabéis jodido que estoy ahora mismo psicológicamente he acortado es que voy por aquí con unos cabinos con unas pedaces de rampas son brutales mucha piedra barro todo por acortar que podría podría haber seguido por el mismo camino hacer la ruta que tardará más pero por caminos que creo que son ciclables ya me están comiendo los mosquitos dios vamos a pasar un momento malísimo la cámara no me varía no encontraba la solución no encontraba la meta hola la verdad es que fatal bueno voy a ver si consigo terminar como que sea ir hasta el avitallamiento bueno vamos a llegar al avitallamiento no 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 sabemos por dónde se va sabemos dónde está la meta pero bueno vamos a ver sigamos mirar todo el ambiente que hay aquí carreras y demás y bueno la verdad es que no tenía intención de subir este vídeo finalmente porque no hice las cosas bien no hice la crónica final pero creo que es una muy buena opción para que veas lo primero lo que es el gravel o cómo viví yo el gravel al final una carrera súper rápida una carrera donde hubo muchísima tensión donde fue complicado seguir el recorrido al final era solamente gps navegación y tenías que intuir tú por dónde tenías que ir y claro cuando vas en grupeta eso era complicado y otra de las cosas también para que veas cómo sufrí en esa carrera cómo lo pasé al final primero por no mirar o revisar la bicicleta que al final fue un fallo mío no llevar los repuestos necesarios para poder solventar cualquier problema y tercero la mala decisión que tuve por al final a cortar o intentar ir por un sitio por el que no debía ir no al final me puse a cortar y fue un problema así que nada espero que te haya gustado el vídeo ya sabes dale like suscríbete aquí abajo y espero verte el próximo vídeo chao